Unidos por ti, mire, una iniciativa que surgió en el 2017 por Héctor y su esposa Gladys, debido al alza de maltrato y suicidio, continúa este año, se basa en caminar por la necesidad del pueblo. Las personas pueden tener su cartel donde indiquen por lo que están realizando su caminata. Regalarán 100 Biblias a 100 familias y contarán con ministros y pastores para tener un tiempo de adoración. Se llevará a cabo el sábado 26 de junio de 5 a 7 en el Parque de Pelota del barrio Marín de Arroyo. Para más información, miren, pueden buscarlo en Facebook Unidos por ti o llamen al 787-557-8802. Vengo por ahí con la carrera de neveritas. Esto va a estar bueno. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana que estamos en vivo. Viene la carrera. Te vas a reír. Vengo por ahí con la carrera. Vengo por ahí con la carrera. Vengo por ahí con la carrera.